Para que ustedes vean y comparemos las diferencias entre el sistema capitalista dominado por el sector privado y los intereses de unas minorías acumulando capital, acumulando capital, acumulando capital, explotando a los trabajadores, explotando al pueblo y pocas inversiones. ¿Cómo es que llaman ellos? Maximizar la ganancia. Lo mismo pasa con los bancos, todo. Era una familia dueña, era una familia, una familia dueña del sistema eléctrico. Los amos del valle tenían aquella planta de tacoa, bueno, en lo último, lo último, ahora estamos invirtiendo ahí, bueno, centenares de millones de dólares para modernizarla, ampliarla, pero ellos se habían comprometido, hasta una primera piedra colocaron, ¿verdad, Rafael? Ahí en el sitio, hace muchos años, no, que vamos a hacer una mentira, lo de ellos era ganar plata, pues, ganar plata, 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 e invertir casi nada. Nosotros sí lo estamos haciendo, y ese es un proyecto que tiene un costo de, ¿cuánto? De 1.986 millones de dólares, más 1.906 millones de bolívares fuertes. ¿Eh? Una inversión muy grande. Pero esto es para qué, para garantizarte a ti, gran familia de la gran Caracas, electricidad para tus necesidades. Ahora, ahorremos electricidad. Ahorita mismo acabo de mandar a apagar unas luces, hay una oficina, sola, con las luces prendidas. Y le digo, miren, miren, miren cuántos bombillos hay prendidos, ¿por qué tienen que dejar la luz prendida? Televisores que los dejan prendidos. ¿Eh? Deja permanente. Es conciencia, hago un llamado a la conciencia, ahorremos. Esa es otra cosa importante de reconocer, compatriota. El sistema capitalista, o la economía capitalista, es antieconómica. Porque se fundamenta en el derroche. Y la economía, la economía se fundamenta en muchas cosas. Una de ellas, el ahorro, el ahorro, es decir, el empleo racional de los recursos que son finitos. Y la vida de la humanidad, en cambio, bueno, creemos que va a ser infinita, ¿no? Ojalá, ojalá. Si precisamente el derroche y la irracionalidad capitalista no acaba con este planeta, y con la vida humana en el planeta. Pero bueno, apostamos por la vida, apostamos por la esperanza y el futuro mejor. La vida humana, la humanidad debe ser ilimitada. Aspiramos que lo sea. Pero sécula, séculorum. Ahora, los recursos son limitados. De eso hay que tener conciencia. Compatriotas, todo, ahorremos. 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 Ahorremos recursos. Economicemos. Es que la misma palabra lo dice, ¿verdad, Elías? Economicemos. Elías es el viejo. Bueno, tú no eres tan joven, pero... No, Elías, él, no el viejo, él, Yuri. Elías, él, Yuri. Había un señor ayer...